hola charles y hoy no os voy a traer ningún gameplay o voy a hablar de un programa que se llama game assistant the tool for every for every gamer madre mía y por lo visto por lo que leí de este programa muy interesante para poder gestionar todos los juegos que tengamos en este team yo lo voy a leer tranquilito porque no nos enteremos la verdad que lo está probando un poquito la verdad que el programa va pero que muy pero que muy bien el programa que no es muy conocido y a ver por lo visto este programa sirve para automatizar los ajustes de los juegos es decir deshabilita los vídeos de inicio establecer resoluciones modernas habilita o deshabilita el v-sync anular el fob o sea la profundidad del juego aumentar la calidad visual deshabilita los efectos que tenga el juego arregla los bloqueos el bajo rendimiento y otros problemas es decir esto es un programa que nos puede ayudar mucho en a la hora de gestionar nuestros juegos de team lo he estado probando además se ve ahí y la porque lo tengo lo estoy capturando con el bs espero que se vea bien estos son de aquí muestra todos los juegos que están desinstalados pero soporta que el juego soportan juego ya está aquí muestra todos los juegos instalados pero que no soporta los juegos decir está en mi lista de juegos de team que soporta y que no soporta he instalado el fire watch hecho es una pequeña una pequeña prueba y por lo visto el fire watch si lo soporta aquí tienes que aquí puede instalar directamente luego lo puede instalar aquí aquí pueden borrar el progreso aquí puede abrir un guard throw aquí puedes abrir un vídeo guard throw y aquí puedes aumentar o quitar el fondo sabes lo que te digo pero bueno pero como digo vamos a hablar un poquito sobre el programa yo voy a contar un poquito las notas de los desarrolladores de la aplicación y hasta ver su objetivo su objetivo es que más jugadores conozcan su programa porque es una herramienta muy útil pero desafortunadamente no recibió la atención adecuada de los sitios de los juegos es decir las plataformas de los juegos de team pues digamos no lo han publicitado mucho y me han pedido un poquito de ayuda para ver que si puedo con mi con mi vídeo para intentar a conocer un poquito el programa dice que sólo unos pocos lo publicitaron el artículo dice la página de la tienda proporciona descripción detallada pero aquí hay información adicional el programa puede ahorrarle tiempo y evitar que cometa errores cuando se modifican los archivos de configuración o del registro dice el ajuste del modo dios en el juego aula 1 modifica exactamente 60 propiedad en la configuración y ni dice la anulación default para juegos stalker requiere la modificación de archivos dll dice que comete un pequeño error si va a hacerlo manualmente y luego se bloqueará también te ponen una lista completa de juegos compatibles que está disponible aquí y te pasa un enlace con todos los juegos que están disponibles ahora mismo hay cantidad de juegos disponibles lo tengo por aquí abierto os dejaré también el enlace para que veáis qué juegos están disponibles dice lista de juegos soportados dice una historia about my uncle dice que puedes poner los fps a 120 o ponerlo a 144 el modo ventana el más antiso tropi incrementar la sombra también tiene modo wall throw el alan wake american nightmare también está disponible dice que deshabilita el vídeo de inicio habilita el modo ventana los cheats en hable developer menú si desbloquea todos los niveles wall throw imagino que este programa al ser digamos que está publicado la tienda de steam no influye ningún ninguna normativa con respecto a los cheats porque si los juegos los cheats creo que si son en modo multijugador online eso sí es baneable pero sí como por lo que creo es y si los juegos son en modo digamos que no son multijugador online o sea que simplemente es individual no creo que por los cheats o sea cheats digamos habilitar los niveles habilitar digamos el menú y demás que no tienen ciertas ventajas mientras que siempre que no te den ventajas no pasará a ver otro juego el alien contra el predator este otro otro juego que también está disponible dice que habilita el modo ventana habilita el salvado ilimitado los salvados rápidos otro cual trao y tal a ver el alfa prime deshabilita los intros el fob los cheats y el cual trao el alfa protocol también el amnesia machine for peaks el amnesia de dar desden a ver el anti-chamber el art fatal el assassin creed 1 dice que se habilita los vídeos de inicio el vídeo intro arregla los creación del juego habilita el x2 de anti-aliasing el habilita el x4 de anti-aliasing habilita el uve sin que es altamente recomendado también está el asesín cripto el bar el batman arcan asilo deshabilita los vídeos de intro y está la textura de hd lo puedes poner a 120 hercios y refrescarlo o también también lo puedes poner a 144 incrementa la sombra resolución de la sombra deshabilita el smoothing del ratón más consejos hay wall throw el batman arkham city fuerza digamos que fuerza el idioma el inglés para lanzarse aunque también puede haber otro idioma a ver deshabilita los vídeos de inicio arreglar los craseos antiso trópico aumente la resolución de la sombra en parte 1 y en parte 2 de arregla los fixe deshabilita el mundo del ratón el batman arcan night también deshabilita los vídeos de inicio usa las herramientas de batman también tiene para habilitar el fob también está el batman arcan origin que deshabilita también los vídeos de inicio fuerza al idioma en inglés a activarse fuerza el direct 3d 9 mod antiso trópico invertir el ratón wall throw betons el betons soldi y también está el bioshock 1 remastered el bioshock 1 el bioshock 2 remastered el bioshock 2 el bioshock infinite el blood rain 1 el blue rain 2 a ver te dice que está desinstalar el parche no oficial desinstalar los vídeos de inicio el juego no nos salva cheats igual throw el borde en las dos cerca lo culto el dark corner on the head el call of duty advanced warfare a ver el call of duty black ops 2 el call of duty black ops 2 bien a ver call of duty black ops 3 call of duty ghost call of duty infinity warfare call of duty modern warfare call of duty modern warfare el modern warfare 2 el modern warfare 3 el lugar está madre mía cantidad de juegos aquí a ver el call of juarez si lo que te da digamos es que poder mira por ejemplo el call of juarez establece el windows xp con compatibilidad es decir como es un juego más antiguo pues puede establecer la compatibilidad lo puedes poner a 120 hercios de referencia de ratito de refresco 144 hercios de ratito de refresco a 120 hercios 144 hercios es habilita mejor calidad fx full dinámico el entorno virtual de la calidad mejora mejor proceso de efectos en los cheats y el cual pero claro hacer un juego no multijugador online es decir hacer individual no es no creo que no pasa nada porque ponga digamos estas cosas porque porque activa estas cosas porque el programa te la activa desde este es decir no es un programa externo no 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 es un programa que tú activas desde sting es decir si en la tienda de sting tú lo puedes comprar el programa y lo puedes usar si sting ha dado su consentimiento de que se puede usar este programa con estos juegos significa que tienen permiso para poder tocarlo a ver también está el chaser el comando behind enemy line dice que se habilita los vídeos de inicio otra vez los cheats el comando 2 me con coraje comando 3 destina destina destinos berlín el compañero giro todo el contente el day day katana el dar mesías el dar 6 de 1 dar 6 de 1 guard master edición votar 6 de 2 el defecto el de tailand reptile dice que deshabilita los vídeo inicio arregla los los friseos y las pantallas negras al inicio se puede establecer en modo ventana refresco el ratio de refresco 120 144 puedes poner el trilínea artista trópico el filtro de textura bien hacer los vídeos de scr comunica lectura extrae el fob el fob es lo de la profundidad el de baila a ver si se deshabilita los vídeos de inicio el de show el de el deus ex human revolution el director cal de su deus ex invisible guard el man king divide el de fail el dishonored 1 el dishonored 1 dishonored 2 el de un 3 aquí instala el high def mod lo puede establecer a 144 fps aquí arregla los cambios reversos en la configuración parte 1 y parte 2 resuelve problemas con alt y tabulador el de un 3 el duke nuke en forever el dan yo me sigue uno el dan yo enseguida 2 dan yo enseguida 3 el day in line madrid mía cantidad de juego el enclave el fiar extracción por el perseo mandate el fiar 2 el fiar 3 el fiar el fórmula 1 2015 el fahrenheit indigo prophecy lo mismo deshabilita los vídeos de intro y tal además estáis viendo aquí la lista de juego lo que pasa es que la que los que están en rojos están digamos que no o no están instalados o digamos nos da soporte eso es lo que quiere decir esto si están en rojo significa que no tiene soporte pero si están en negro y están instalados significa que puede hacer cosas vale a ver más que están permitidos el fall 1 el fallout 2 el fallout táctil far cry 1 el far cry 2 el fire watch y el fire water que he hecho yo la prueba es decir yo ahora mismo tengo el firewall de fondo y lo que pasa en un momento a ver si lo puedo hacer es decir quito el programa un segundín a ver esto lo quito aquí me voy al fire watch y lo vemos a ver el firewall imagino que ésta se está capturando el firewall bien entonces le dé a esto he hecho carga de partida porque el firewall ya lo jugamos hace un montón de tiempo en el canal de youtube así que lo que hay que hacer es si tú ahora mismo le da escape y te va al programa y se ve el programita aquí lo tengo que poner estoy capturando lo todo a la vez en el obs aquí pone override fob dice el fob predeterminado de 55 que es más de 80 o 90 si quieres poner 65 entonces 65 o más de si tienes que poner 65 le cambia el fob le das a aplicar cambios y en teoría ya estaría cambiado es decir me voy a esto y todo el game me voy al fire watch y en teoría ya se ve más profundidad a la vez ya se ve con más profundidad del fob el fob cambia de si lo puedes cambiar directamente con él con el programita este así que la verdad es que está muy bien que quiere volver a como estaba antes por lo mismo te va por el programa le das aquí le quitas el fob se lo pones a cero le das a override fob guarda los cambios y ya está hecho es decir le quitas esto para que se vea pum te vas para acá te vas para acá y ya se ve diferente ve ya se ve distinto el fob la verdad que la aplicación está muy bien porque lo puedes hacer directamente y al ser un programa de steam de ningún tipo de problema no te pueden decir absolutamente nadie la verdad que estamos además que se pueden cambiar el gorky 17 errores conocidos como el country odio a ver gothic 3 el hand light 1 el blues y de hand light 1 o post in force el hand light one a ver el hand light 2 el hand light 2 episodio 2 el hand light 2 el update el hard reset el high 3 a ver aquí arregla problemas de ventana con minimizando los problemas en la configuración del registro el hitman el hitman 3 en fin man contra vaya cantidad de juegos a ver y antes de seguir dice que se puede todo esto guardar a través del menú de ayuda dice que guarda los juegos que podría estar aproximadamente en 10 lugares diferentes por lo que a la hora de poder localizar los silen fuerzas sea una copia de seguridad también pueden matar el proceso del juego si la ventana del juego no se muestra esto puede suceder y steam tiene problemas para cerrar el juego en este caso algunas afirman que pc gaming wiki es suficiente y gratis pero no es verdad el programa proporciona muchos ajustes exclusivos que no configuran el pc en gaming wiki algunos juegos que se admiten no tienen ajustes en ese sitio otros tienen desactualizados o no funcionan ya que se introdujeron parches para el juego también proporcionan trucos de trabajo verificado y enlaces a tutoriales textuales y de vídeo es decir también te pueden incluso hasta mandar digamos guía y wall throw es decir guía de vídeo tutoriales para que sepa más o menos pasarte el juego si no lo si no te lo has pasado pero vamos si queréis guía y pasaros el juego miráis los juegos que yo he pasado lo miráis y ya tomamos algo a ver que más dice incluso los incluso cuando la información en este sitio es precisa aún necesita ubicar archivos en el explorador de registro encontrar las claves adecuadas modificarlas manualmente puede leer los anuncios en la página de la tienda para obtener información adicional dice que proporcionarán clave del programa y dlc de la edición especial que brinda soportes para múltiples cuentas de steam y temas oscuros y se recomendamos enterarse los juegos que tienen muchos ajustes por lo general los juegos que usan un real engine 3 tienen la mayoría de los ajustes y se deberá instalar el juego para habilitar los ajustes pero puede verlo incluso si el juego no está instalado es decir lo que se ve aquí no lo que se ve aquí en esta ventana es que si los juegos no están instalados se pone como no instalado y si los juegos y el juego no está soportado o digamos que no lo puede no se puede usar el programa porque no tiene soporte a ver describa su experiencia después de modificar el juego se ve mejor tiene un mejor rendimiento si se ve mejor ahora lo hemos hecho una pequeña prueba con el fire watch que lo ha instalado hace tiempo que no lo juego pues lo lo pasamos en el canal de youtube hace un montón de tiempo y si es verdad que en la profundidad del fondo se ve mejor se bloquea menos o nada si se puede mostrar mencionar los unos juegos conocidos así que le proporcionar tal bien y que más el programa ayudará a modificar los juegos puede encontrar el sting verifique la descripción y tal y cual o para esto si el programa es más cosas más cosas dice que abierto para el modding también se puede agregar para el modding o sea para para meter mod, agregar nuevos modos de juego requiere habilidad no requiere habilidades de programación y se puede consultar la documentación de modificación a través del menú de ayuda decir a través del menú de ayuda aquí de program help le da program help y te lleva a una ventana de internet para poder consultar aquí modding documentación y también herramientas de modding hp no sé qué tal hay un mogollón de cosas configurar el json no sé cuánto ahora mismo si vosotros no lo estáis viendo pero vosotros si le dais al programa os sale seguro a ver lista de tweets change log about esto de about esto el copyright no sé qué la versión tal y cual en el 2020 la data la base de datos es de abril de abril de 2020 la verdad que la base de datos está casi totalmente actualizada fecha de hoy a las 6 57 55 game assistant de tool for every gamer bien a ver por más cosas vamos a seguir leyendo la lista de juegos que son compatibles que me quedo por aquí a ver está el hitman 2 el silent assassin el home front de revolution el home front el jack cause 1 el jack cause 2 el kain and lynch 1 kain and lynch 2 el left for the 1 el left for the 2 el legacy of kain blue domain 2 madre mía el legacy of kain blue domain es el de la play 2 tío se lo jugué yo en la play 2 hace un montón de tiempo el legacy of kain el sul river madre mía el sul river el sul river es de la play 1 tío es el sul river 2 de la play 2 a ver el lord of the fallen el mafia 1 el mafia 2 el mas f1 el mas f2 el mas pain 1 el mas pain 2 el metro 2033 el metro eso 2 el metro las 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 redos el observer el la 1 el aula 2 el penumbra el penumbra el penumbra overture el penumbra requien el portal 1 el portal 2 el portal 1 el cubo y director cad el cual 1 el cual 2 el cual 4 el quantum colondrum el rey a ver el reforción el reforción guerrilla el reforción 1 el reforción 2 habilite se habilita los vídeos de inicio los 6 y el cual tramo bien el raíz o de argonaut dice que desactiva el bloom los habilita el modo dios reduce los poderes de los dioses y el coste el raíz en 1 el raíz en 2 el raíz en 3 el raíz o de sogo ron el saint row 2 de saint row 3 el sirius sand 2 el sin episode emergente emergente singularity el sniper guerrero 1 el sniper guerrero 2 el soma el spec ops el spirit dice el stalker el stalker clear sky el el shadow of chernobyl el star wars the force unleash el system shock 2 el de viro el devil withing 1 el the witcher 1 el the witcher 2 the witcher 3 que son más actuales el cif el cif de dar project el cif 2 el timeshift el tom clans y rabos y 1 el si pega el caos theory del ton clans y pintas el double agent el ton clans y splinter shell el ton ride del 2003 el ton ride de aniversario y ton ride del leyes la cantidad de ton rider aquí ton rider underworld ton rider 1 ton ton rider 2 ton rider 3 ton rider 4 el 5 el 6 el trape de el aversol 10 el anriel 1 el anriel turtamen el verbel assassin el wolfenstein el seno clash a ver bien el wolfenstein the old blood el 2000 el seno clash 1 y hay más de 200 huevos tío esto una barbaridad se puede cambiar un mogollón de cosas tiene este programa pero un montón un montón de cosas a ver tenía aquí yo apuntado el tema de esto que ponía aquí como notas importantes e intentaré ponerlo como pueda con durante la edición de vídeo dice que no tan importante debe hacer andar el juego al menos una vez para configurar en las entradas del registro que serán generadas y una vez que tú instala el juego antes de instante de abrir el programa tienes que tener el juego instalado o también lo puedes instalar desde el programa de si tú termina el programa le da a instalar el juego y se te instala y después le da a lanzar juego y ya está y esto si quieres borrar todo el proceso lo puedes borrar desde aquí hay más cosas dice algunas veces cuando lanza el juego y la ventana no se muestra por unos segundos el juego se puede llegar a cerrar pero esto no puede ser no suele ser frecuente dice algunas veces antes de aplicar el juego lanzado las únicas excepciones son la afinidad del cpu y el proceso es decir la prioridad que tenga la aplicación sobre el programa algunos juegos pueden revertir las opciones por defecto es decir las opciones que tengan por defecto si tú utilizas el programa que en este caso lo único que estamos tocando es el override fob se pueden hacer muchas más cosas lo que pasa es que yo no tengo más juegos que sean compatibles sólo puedo hacer una prueba con él con el fire watch y con el aulas 2 lo que pasa es que el aulas 2 no lo voy a instalar porque me tarda un huevaco de tiempo aquí dice que puedes deshabilitar y aquí puedes instalarlo directamente después de instalar el aulas 2 si no lo tienes instalado lo puedes instalar desde la aplicación esta de aquí desde este programa desde el game o existen no puedes instalar puedes habilitar los vídeos de inicio puedes habilitar los bordes en pantalla completa ponerlo ser máximo a 140 fps a 144 fps incrementar la resolución de la sombra la profundidad del campo deshabilitar la aberración cromática deshabilitar el blog el fob en 80 el running fob en 80 aquí store recording location aquí restaurar por ejemplo restaurar en la localización de se guardan los archivos digamos en con en config button 6 data recording director y porque ya sabéis que cada juego de steam tiene una ruta no tiene una ruta tiene una carpeta con un número dentro de la carpeta de sting y hay donde se guardan los las partidas las partidas salvas aquí aquí los si se incrementa la visión nocturna la de la batería en por dos es decir aquí al hacer yo creo que esto yo no estoy seguro pero creo que sí los juegos que son digamos de historia modo historia no pasa nada es decir este no te puede llegar a decir nada por digamos usar trucos es decir porque de toda la vida de dios incluso hasta en las consolas cuando yo era pequeño había trucos es decir para conseguir munición infinita para digamos tener para desbloquear los niveles eso no es digamos jugar con ventaja eso no es jugar con ventaja son un truco que está dentro del juego y se puede desbloquear es decir no pasa absolutamente nada encima el programa es una aplicación que se vende en steam para juegos de steam es decir si lo ponen además y si os fijáis no hay ninguno al menos que yo sepa que sea para multijugador porque por ejemplo si lo veis aquí el despide daylight no está soportado es decir porque es un juego multijugador online es decir al ser un modo multijugador no está permitido que se puedan usar el truco los trucos no se pueden no se pueden usar porque digamos que va en contra del delicia en chistante chip te digo por eso no se pueden usar trucos dice que aumenta la batería del micrófono en por dos incrementa la batería del contador por dos incrementa las ventas del contador por dos aquí hable un wall throw y aquí abre un vídeo wall throw una vez que acepto esto tu modifica le vas a aplicar los cambios y se han sacado o sea lo que te digo es muy sencillo de utilizar esto aquí pone program a ver esto para abrir los documentos de este gran programa esto para abrir el archivo estas son opciones esto es la parte general habilita el tema oscuro requiere la edición especial o sea yo ahora mismo tengo la edición sencilla de si yo no tengo la edición especial para ponerlo el tema oscuro dice tu url dice directa url para descomprimir los archivos bien dice no mostrar el chat no mostrar los parches y mod del juego durante el tal bien mostrar el gameplay los cambios durante el archivo bien ya está que ya no hay nada un programa muy sencillo y ya está a ver esto por aquí esto en el change log el change log se abre en en otra ventana aparte nosotros ahora mismo no lo estaréis viendo le haré un pantallazo le haré una captura de pantalla y la salvaré y luego voy a leer lo que pone y se ha añadido soporte para los siguientes juegos el beton sol del blog ring 1 blog rey 2 chaser gothic mafia 1 raíz en 1 raíz en 2 o sea todos los juegos que hemos leído antes están soportados ahora todos los juegos que hemos leído antes hace un rato tienen soporte ahora cada vez van teniendo más juegos cada vez más van añadiendo a la lista de juegos digamos permitido cada vez más así que esto no me mentí lo que puedo hacer esto es salvar puedo hacer el pantallazo lo pongo aquí lo cambio el change log para que lo veáis aunque sea lo pondré así así vosotros claro esto no estáis viendo la pantalla del obs vosotros estáis viendo ahora mismo la pantalla del obs y no es plan saber lo que te digo pero bueno por lo menos lo podéis ver luego más adelante y ya está a ver esto lo hago así esto así esto así esto lo voy a guardar el change log le voy a guardar el change log y luego imagino que la edición de vídeo lo pondré el change log y ya está a ver más cosas más cosas más cosas sobre el programa más cosas sobre el programa a ver aquí hay cosas aquí hay cosas sí acá hay cosas espérate aquí hay cosas que hay cosas que hay cosas segundito más cosas esto para cá bien esto aquí dice que es muy fácil de usar pero potente dice que permite que según que juego deshabilitar vídeos de inicio establecer resoluciones a moderna establecer el modo a ventana habilitar el ante la decisión se lo ha leído valorar el foco aumentar la calidad visual sombras más detalladas filtrar el anticio trópico máximo deshabilitar algunos efectos profundidad de campo floración desenfoque de movimiento aberración cromática activar o desactivar la aceleración y su avisado del ratón corregir los bloqueos bajos rendimientos y otros problemas eso es importante si puede dar si este programa puede arreglar los bloqueos que pueda tener el juego de puta madre se habilitar truco cuando sea posible pero que no es una herramienta de pirateo o entrenadores y que no son trainer no son trainer los trainer si están en contra pero digamos los trucos los propios trucos que están dentro del juego eso sí se puede habilitar el programa este lo que hace es habilitarte los trucos del juego no los trainer el trainer si es ilegal el trainer por lo que yo sé si es ilegal pero los trucos no si están permitidos los trucos si están permitidos a ver más cosas se darán algunas sugerencias junto con trucos y enlaces a tutoriales se hace un tiempo de ahorro de tiempo de en tiempo real no es necesario buscar por internet porque cuando ves que tú le das al programa aquí tú le das en la ayuda y se te abre una ventana que no te hace falta que esté en ningún navegador no pasa nada es decir si no tienes con digamos con eso en internet te va a llevar al archivo y lo puedes ver dice no es necesario ubicar los archivos de configuración y realizar la edición manual para que las cosas mencionadas anteriormente sean posibles el programa puede modificar archivos de configuración a 11 formatos compatibles desde cable claves clave simple a valor a motor específico modificar entradas de registros modificar archivos binarios establecer el modo de compatibilidad para ejecutables admin y win xp establecer afinidad de cpu establecer la prioridad del proceso copiar archivos eliminar archivos crear directorios extraer archivos desde archivos marcar archivos como de solo lectura mostrar sugerencias formateadas y también puede instalar el juego desde el programa como he visto abrir el juego también se puede abrir desde el programa se puede borrar el proceso del juego abrir archivo de configuración para edición manual abrir el directorio para con configuraciones abrir el directorio con juegos guardados los juegos usan tantas ubicaciones hay muchas ubicaciones por eso te puedes perder abrir el directorio del juego dice que se admiten varias cuentas dice que se admiten varias cuentas para usar el programa pero sólo la edición especial es decir yo estoy usando la edición normal es aquí que dice que la edición especial se pueden se pueden utilizar varias cuentas para poder usar el programa y dice que actualmente tienes más de 200 juegos hay que consultar los foros para los ajustes y tal y cual dice que es posible agregar soporte para más juegos sólo necesitas escribir una configuración hotas son simples decir que tú puedes incluso hasta poner tus propios tus propios chistes tus propios trucos si lo consigues desbloquear y conseguir hacerlo en el lenguaje de programación yo la verdad que no tengo ni idea de cómo se hace el lenguaje de programación pero si se puede hacer y la herramienta es gratuite porque el programa vale cinco pavos o sea 4.99 4.99 la edición especial son 3.99 la verdad que el juego está muy bien por una persona que sepa de programación y va a hacer cosas por de puta madre no dice que el programa puede descargar desde el community pack en archivo si con configuraciones se proporciona documentación detallada para de modificación html menos mar es decir para una persona que sepa del lenguaje de programación y demás programa la verdad que le puede venir muy bien porque puede poner cantidad de cosas yo por desgracia no de esas cosas el lenguaje de programación pero es si el programa puede servir para ahorrarte tiempo y puedes activar los chips es decir los trucos legales de steam de los juegos de steam de manera que sea legal porque repito este programa está dentro de la tienda de steam como utilidad como software como programa y puedes utilizarlo si lo puedes utilizar y te lo permite steam usarlo de puta madre tío me parece a mí que ya no tengo más nada que mostrar ya he mostrado el programa ya he mostrado lo que se puede hacer con él los juegos que es que son compatibles los juegos que no son compatibles hemos hecho una pequeña prueba con el fire watch y creo que ya está yo ya no me dejaba nada más así que ya está tío ya está lo vamos a dejar por aquí me está hablando aquí un poquito del programa y pipa a ver como digo el programa está muy bien muchas gracias a los creadores del programa por haberme lo proporcionado y ya está vamos a estar por aquí hemos estado hablando ya un bastante rato del programita este de las cosas que se pueden hacer la verdad es que tiene un montón de juegos que se pueden digamos trastear con ellos de manera legal sin que steam te diga nada porque es un programa que se vende en la tienda de steam como digo muchas gracias a los creadores del programa para haberme lo dado para poder contarlo un ratito aquí todo junto al canal ya sabéis que siempre que me dan algo que sea un juego en este caso mandan programas que a menos que dan las gracias hablando un poquito del programa y si puede ser útil pues oye de puta madre ya no sé lo que habrá aprendido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a like suscribiros y no olvides comentar darle a like suscribiros y no olvides suscribiros y no olvides suscribiros y no olvides